hola chicos como están espero que se encuentren perfectamente bien perfectamente bien y vamos a iniciar el día de hoy con un producto nuevo andaba de chismosilla en el super y encontré en la helada de gelatinas esta gelatina de gary que se llama café de olla es un sabor nuevo así que vamos a probarlo haciendo una gelatina espumosa y que de entrada huele rico así que vámonos rapidísimo con los ingredientes para probar esta gelatina y para iniciar tengo aquí en mi cacerola tengo una taza de agua ya se está calentando vamos a necesitar un yogur de estos chiquitos de vasito natural este está casi congelado chequenle casi congelado una lata de leche evaporada de 356 mililitros igual casi congelada y vamos a necesitar 95 gramos de queso crema o la mitad de nuestra barrita de 190 gramos y obviamente nuestra gelatina ya tengo aquí el agua que está ya está hirviendo lo único que voy a hacer es que voy a disolver mi gelatina voy a vaciar la gelatina en la taza de agua hirviendo hasta que se disuelva dentro de agua huele huele muy rico vamos a ver qué tal qué tal está vamos a disolverla muy bien ya que la disolvimos muy bien lo único que voy a dejar es que se enfríe nuestra gelatina para seguir con el otro procedimiento ok ya que se ya que se enfrió nuestra gelatina chequenle bien chequense bien voy a poner en mi licuadora voy a poner un poco de leche evaporada voy a prenderla voy a prenderla y voy a empezar a echar los ingredientes y la voy a estar licuando más o menos como por cinco minutos el chiste es que yo le introduzca aire a la leche y al queso y después vamos a poner la gelatina chequense bien lo que voy a hacer y lo voy a licuar más o menos como por unos cinco minutos a que todo se haga una espuma ya que pasaron los cinco minutos y sin bajarle sin apagar la licuadora ni bajarle de velocidad vamos a agregarle la gelatina poco a poco y la dejamos licuando otro ratito voy a apagar voy a apagar y voy a engrasar voy a engrasar tantito le voy a poner un chorrito de aceite a mi molde y con una servilleta voy a empezar a esparcir por todo el molde el aceite este nada más es para facilitar un mejor desmolde de la gelatina ya que tenemos listo nuestro molde lo único que voy a hacer es que voy a vaciar y voy a meter al refrigerador a que nuestra gelatina cuaje bajamos muy bien el resto en el vaso de la licuadora y vamos a refrigerar esta gelatina es para un litro de agua vamos a refrigerar y los veo al ratito la gelatina ya está lo único que vamos a hacer con las manos húmedas vamos a ir separando las orillitas yo lo acabo de hacer ya separé todas las orillas ahora nada más lo vamos a desmoldar ya quedó y vamos a ver qué tal sabe a ver de qué lado máscara iguana vamos a probarla y les digo a ver qué tal está ahora sí ahora sí vamos a ver qué tal quedó la gelatina a ver qué sabor tiene a ver si nos agrada quedó muy buena tiene muy buen sabor mmm si sabe a café queda muy buena queda rica mmm si está muy bien la gelatina ahora sí que ya sabemos que la marca es una marca muy buena y que tiene muy buen sabor y este que está que acaba de salir está de muy buen sabor de muy buenos bigotes dijeron por ahí si se la recomiendo si la volveré a comprar me costó estar en oferta me costó alrededor de creo que 8 pesos en ahorrera entonces mmm el queso que le pusimos sabe muy bien mmm mmm está muy muy bueno mmm no se les olvide es café de olla y está muy muy buena la gelatina producto nuevo producto aprobado si me gustó y ahora sí que le garido se desgacho llamándome por ahí unas gelatinas siempre de que ustedes estén en promoción a tus productos cualquier otro producto que que encuentre en el súper ya saben que se los muestro espero que tengan un día fantástico sensacional se les aligere y abur no se les olvide suscribirse y darle dedito arriba abur abur